El día de hoy, nos reunimos con el objetivo de reflexionar las transformaciones inacabadas que ha desarrollado el ser humano en un momento inmundo de constante evolución. Después de todo, el derecho y la justicia siguen siendo revolucionarios. El debate académico que se dará en este congreso es de importante trascendencia. Se revisará la importancia de la defensa de los derechos fundamentales, que desafortunadamente han sido distorsionados en normativas que generan frustración colectiva y cierto desencanto en algunos sectores de la sociedad. Es de suma relevancia conocer las herramientas que el derecho nos proporciona para enfrentar los desafíos de un mundo globalizado, pues ante la realidad no podemos bajar la guardia. El hombre advierte que no está solo. Está en la búsqueda de una unidad cultural, social y educativa en la que el hombre corresponde al hombre para dar satisfacción a sus necesidades vitales. Es entonces cuando hablamos del derecho. Este evento precisa convocar a que nosotros, como estudiantes de la licenciatura de derecho, repensemos los conceptos de equidad, libertad, derechos fundamentales, estrategia y justicia. Esta tarea, compañeros, es impostergable. Recordemos que no se puede estructurar el derecho sin antes pensar en la sustentabilidad económica, ambiental y social, sin antes pensar en las personas quienes sufrieran los cambios de la estructura de las instituciones y leyes. Es incierto el cambio, preparémonos, preparémonos para poder resolver las problemáticas que se nos vayan a presentar en un futuro. Quiero finalizar mi intervención agradeciendo a la jefatura del Departamento de Derecho, a los compañeros y amigos que apoyaron este proyecto y a ustedes. Sin su apoyo esto no sería posible. Muchas gracias. Bien, pues muy buenos días a todos. Celebrando nuevamente que estemos presentes en un evento de este tipo, organizado y bajo la preocupación netamente de estudiantes, de estudiantes de la carrera de derecho. Ya anteriormente habíamos tenido un congreso también de otro tipo y también bajo esta iniciativa, bajo esta preocupación de estudiantes de la carrera de derecho en el cual han invitado a otras universidades. Bienvenidos sean todos de todas las universidades. Ya se irán nombrando quienes han aceptado la participación en este congreso, en este primer congreso organizado por y auspiciado también por alumnos netamente. Y lo repito de una manera constante porque en estas nuevas generaciones que estamos formando dentro de las licenciaturas es que está la esperanza de la resolución de problemas nacionales. Esperemos que en un futuro cuando se encuentren egresados y estén en cargos que podrían tener cierta influencia, podamos empezar a cambiar las cosas de todo esto que hemos estado sufriendo y que creo que ustedes han aprendido de una manera todavía más directa, más emocional, han sentido en los huesos lo que ha estado sucediendo a nivel nacional en nuestra República, en este país. Viendo cómo hay gobernadores que escapan de la justicia y que no van a aparecer hasta que les hayan encontrado el grado de poder exonerarlos, de exoneración, en donde estamos viendo las políticas económicas que van a seguir operando en este país, toda la destrucción energética que se dio en las reformas constitucionales y que hicieron que de una cantidad de leyes para poder operarlas, estas se duplicaran o triplicaran para poder en un momento dado, llevarlas a cabo. En donde desde un principio, a lo mejor nos hace falta paciencia, todo eso se reflexionará. Aquí vamos a tener grandes expositores, bienvenidos también a los profesores, en este momento nos está acompañando ya el doctor José Juan González Márquez y la doctora, perdón, doctora Yvette Montelongo, que nos van a iniciar, que nos van a hacer el favor de iniciar este congreso como primeros ponentes. Estas iniciativas deberíamos de estar preocupados porque desde la perspectiva de los estudiantes, que puede que no sea la misma que la de los académicos, se requieren estas reflexiones. ¿Para qué? Para también poder en un momento dado tener un debate en nuestras clases de preparación, que los alumnos nos pregunten sus porqués y que esos porqués estén plenamente fundados y motivados, que sean conclusiones de este tipo de eventos. Pues ojalá y podamos hacer una memoria de las ponencias que se den aquí, para que se puedan subir en línea en nuestras páginas y también podamos ver si las podemos distribuir entre los participantes. Pues yo no, ya distraería más su atención para dar paso al inicio del trabajo de fondo de este primer congreso. Les pediría que nos pusiéramos, por favor, de pie para declararlo formalmente inaugurado. El día de hoy, martes 21 de febrero del año 2017, siendo las 10 horas con 25 minutos, se declaran formalmente inaugurados los trabajos de este primer congreso interdisciplinario Prospectivas del Derecho. Mucha certeza, que les seas de provecho, sáquenle el jugo al máximo y por aquí nos estaremos viendo en la clausura también. Felicidades y enhorabuena. Bien, muchas gracias a los organizadores. Gracias. 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 Gracias.